Aquí me tienen cantando, anda cantando Corre de oro, pollanero, con aroma de mastrato Escúchame tú Luis Vázquez, a sabanas y tranqueros Voy a empezar a nombrar, ay Néstor Rojo, un coleador de mi pueblo Desde que empecé a colear, figuró entre los primeros Fue don Pedro Lucio Ríos, Pedro Lucio Ríos, que Dios te tenga en el cielo Te recuerdan en las mangas y en especial los tuyeros En tu primer campeonato del año 72, en tu caballo ligero Llevaste jarra y dormido, ese alazano me cuentan que era jovero No tuviste contendor, y frente a ti te quitaban el sombrero Miranda quedó un campeón y hasta una fiesta te hicieron También quiero recalcar que en la categoría IB seguirás siendo pionero Lograste el fin campeonato, algo no perecedero En San Fernando de Apure, tierras llaneras volvió a quedar de puntero En lobos de penitencia, también del frost y aquel caballo de hierro Lograste implantar un récord de 24 efectivas en ese suelo llanero Que pa' poder alcanzarlo muchos años transcurrieron Lo igualaron en la Pascua, Eduardo Tabaré montado en el peluquero Otro caballo campeón que mucha fama le dieron Muy buenas tardes tengan señores colegadores, señores del público Nos encontramos en el complejo caballístico Pedro Lucio Río Para relatar un turno para la historia Turno especial a la marca de la forma, manera siguiente Como lo hay comprando, irán entrando Siro Pérez en el Pampero José Arturo Pérez en el Zapito Francisco González Padre en Tranquero Y Pedro Lucio Río en el Gato Cervantes Señor juez de coso, cuando usted lo considere conveniente Dele puerta al toro, se abrió el toril Y se vino el toro Pedro Lucio Río en el Gato Cervantes con el toro Toro Barcino Cachuecarei, una gandola de toro Toro que se viene por el centro y se le apartó Y el toro se cayó, se cayó Y se cayó el toro Con la misma el toro se levanta Francisco González Padre en Tranquero Toro que se va hacia el tapón de la manga Se le apartó sin estribo Y el toro se cayó, se cayó Y se volvió a caer el toro El toro se para y se va hacia la zona del tapón de la manga Y se devuelve José Arturo Pérez en el Zapito Toro que se viene de los corales Se viene recostado en las talanqueras Corleada, arriesgada, pero segura Se le apartó por las talanqueras Y por las talanqueras El toro se cayó El toro se levantó, el toro se fue Hacia los corrales de la manga Así lo esperen el pampero Hacia los corrales de la manga se fue el toro Hacia los corrales de la manga se lo llevó Hacia los corrales de la manga por las talanqueras Se le apartó y por las talanqueras El toro se cayó El toro se viene de los corrales De al centro de la manga El negro Pedro Lucio Río En el gato Cervantes con el toro Toro que se viene con la misma y buena carrera Que salió Se le apartó el coleador Y el toro, y el toro, y el toro, y el toro Se cayó Dejando este recuerdo plasmado de Francisco González y Jaime Balsa Para todos los coleadores Por siempre recordado Tiempo vencido señores coleadores No podemos olvidar Escúchame Janchifra y otros que también se fueron Que junto con Pedro Lucio El pentacampeón están coleando en el cielo Como el maestro del coleo Francisco González, padre, quien goleaba con esmero Y en las mangas guariqueñas muchas veces lo aplaudieron Se bajaba un solo estribo En su caballo tranquero a centímetros del suelo Cuando él agarraba colas se miraba en el polvero En su caballo zapito Ay Pepe Roja me dicen los que lo vieron Representando a Miranda José Arturo Pérez estuvo entre los punteros Más de treinta campeonatos Saben de la valentía de este coleador sentero También le decían al viejo amigos y compañeros Los Teques y Maracay El mismo día sus hazañas conocieron Te coronaste en Miranda y en Aragua se rindieron Y como no recordar A Siron Pérez y su caballo pampero Se marchó a temprana edad Por mala suerte y un destino traicionero Ya para finalizar Yo quisiera remembrar que en estos valles tuyeros Al difunto Pedro Lucio gran homenaje le hicieron Un complejo caballístico Que lleva su nombre como un regalo sincero Pa' que lo recuerden siempre coleadores y galleros Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!